No robaron la gobernación de Arauca, fuerte denuncia de Paloma Valencia tras pasadas elecciones en Colombia. Según el Partido Centro Democrático, habría fraude en los resultados electorales. No robaron la gobernación. Con este duro mensaje, la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia denunció que, al parecer, hubo irregularidades en el proceso electoral en el Departamento de Arauca durante los comicios del pasado 29 de octubre. Denunciamos problemas de orden público, intervención del ELN e inconsistencias en la registraduría en contra de nuestro candidato Manuel Pérez, aseguró la congresista en una seguidilla de trinos que publicó en la mañana este viernes 10 de noviembre, dos semanas después de la jornada electoral. En el preconteo de votos, el candidato Pérez del Centro Democrático se había impuesto con una diferencia de 137 votos. La corta ventaja sembró incertidumbres durante una semana y tres de los partidos que avalaron a los dos candidatos, pedían garantías en el proceso de escrutinio. Tenemos que cuidar la gobernación del Centro Democrático en Arauca. La presión por robarse esa expresión democrática es terrible. Ahora, con todo tipo de trampas, pretenden desconocer el esfuerzo de la ciudadanía que reclama seguridad, aseguró hace días la senadora Paloma Valencia. Exigimos absolutas garantías a la Registraduría, Fiscalía, Procuraduría y Consejo Nacional Electoral y asumir de oficio la revisión de la votación para la gobernación de Arauca. Que se respete la decisión del pueblo araucano en las urnas y se verifique su legalidad, pidió el Partido Liberal. El fin de semana, la comisión escrutadora del Departamento de Arauca estableció que el ganador de la elección para la gobernación es el candidato Jesús Martínez Prada, avalado por los Partido Liberal, Verde, de la U, Alianza Social Independiente y Conservado. De acuerdo con el acta del escrutinio publicado por la Registraduría, el gobernador electo de Arauca para el periodo 2024-2027 es Renzo Jesús Martínez Prada, del Movimiento Arauca Mejor, quien obtuvo 41.188 votos. El segundo candidato más votado fue Manuel Alexander Pérez Rueda, con 40.754 subragios, por lo que la diferencia fue de 434. Luego de que se conocieran estos resultados, la senadora del Centro Democrático dijo que fueron varias las irregularidades que se registraron en las elecciones territoriales del departamento. Por un lado, aseguró que mesas de votación de los municipios de Puerto Rondón y Arauquita se registraron demoras en la entrega de resultados de mesas de votación. Una vez los resultados se hicieron públicos, se observó una tendencia negativa en contra de nuestro candidato. Además, Valencia asegura que tampoco se permitió la presencia de testigos electorales del candidato en el Centro Democrático a la gobernación de Arauca para acompañar el proceso en la verificación de los resultados. A estas advertencias se suma que en los municipios fronterizos de Saravena y Arauquita supuestamente hubo presión por parte de la guerrilla del ELN en las elecciones. Esta situación habría permitido la transhumancia de más de 15.000 colombianos residentes en Venezuela para votar en contra de nuestro candidato. Además, en Puerto Nariño se ejerció la suplantación y violencia contra los electores. Finalmente, la senadora de esta colectividad denunció que el vehículo donde se transportaban los pliegos electorales no tuvo custodia del ejército ni la policía. En el viaje se perdió la cadena de custodia, abriendo la posibilidad de manipulación o cambios en los pliegos. Todas las denuncias aquí mencionadas, nuestro candidato Manuel Pérez las realizó ante la Fiscalía General de la Nación exigiendo garantías electorales, agregó. A pesar de que el resultado anunciado por la Comisión escrutuadora no puso freno a la polémica, el triunfo del candidato liberal ya fue reconocido por la Federación Nacional de Departamento y por la misma Gobernación de Arauca. Felicitamos al gobernador electo Renzo Jesús Martínez Prada. Con su equipo estaremos iniciando el proceso de transición del gobierno. Auguramos muchos éxitos como mandatarios los araucanos para que continúe impulsando el progreso y desarrollo de nuestro territorio. Público en X la cuenta de esa entidad.